hola a todos y además saludos a toda la gente de trail running punto es saludos bueno pues nada aprovecho que estoy hecho en salida cortita de unos 9 y estoy jodido porque tengo una micro rotura de femoral interno o aductor pero bueno no lo tengo claro incluso yo creo que existe otro músculo que no conozco que es el que me duele y bueno como no le puedo dar caña pues tengo un poco más de tiempo hago menos y os voy a enseñar un poco cómo ha quedado la mochila que me cambié que es esta es una este en 012 y aquí el invento ya que ésta no lleva ningún soporte lleva lo que es el depósito de agua pero bueno yo me gusta más llevar el cachorro este o una botella un poco más grande de 600 está de 500 suena un poquito pero bueno os enseño cómo han quedado los bastones estoy haciendo pruebas de cara a un trail los bastones van así no se mueven nada ahora os sacaré la mochila para que veáis bien cómo queda pero bueno van cruzados va muy bien equilibrados por aquí y bueno mira aquí llevo la música un huequecito que lleva aquí lleva dos bolsillos nada el agua la he hecho la pongo por encima pero se puede también poner el conducto por abajo y nada necesitas para que veáis el enganche de aquí del tensor es parecido a la salomon es como un tensor de aquellos que va en la goma y con una mano me quito la música quiero que veáis cómo queda por el lado de aquí está grabando es que me ha hecho un pitido bueno mochila super ligera y ves cómo quedan los bastones por atrás ahora están bajados pero esto lo he llevado cinco kilómetros hacia arriba y no se bajaban y va bien aquí llevo una pequeña camiseta y es en plan ultra ligera no pesa 260 gramos si la bolsa de agua y nada es la que voy a usar para los tres así un poco más de muchos kilómetros para no cansarme mucho y ya está pues nada pues un saludo y voy a parar la grabación si acierto en el botón hasta luego y y y Gracias.